Hola, este grupo está formado por Amaya, Gisela, Carlos, Eliseo y Aron. Y os vamos a presentar el experimento de la luz. Yo sé que cuando la luz desale la luz se desplaza con agua se crea un alcohíris. ¿Funcionará en un vaso de cristal? Creemos que en un vaso de cristal funcionará porque este material no altera el producto. Ponemos a la luz del sol un vaso de cristal y hacemos que se refleje en un folio para que se crea un alcohíris. Los materiales son un vaso de cristal, luz solar, folio, agua. Reflejamos la luz del sol en un vaso y vemos como sobre un folio se crea un alcohíris. Depende de la intensidad de la luz del sol el alcohíris se notará más. Y aquí podemos observar que la ley se ha cumplido. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!